Hola, sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren bien de salud. El día de hoy quiero contarles un mito que pasó con una pareja hace muchos años. Bueno, yo no lo viví, me lo contaron mis papás, este mito, y quiero compartirlo con ustedes. Ahora que se acerca el Día de los Muertos, quiero compartirlo con mucho cariño con cada uno de ustedes. Pues el mito... Con mi mamá. Ah, sí, aquí me acompaña mi hermosa nieta. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes sobre una pareja. Era una pareja sin hijos, nomás fueron así, solos, solos, estuvieron aquí, pues no tuvieron familia. Bueno, ellos andaban, bueno, si el hombre iba al campo, pues ahí iba la mujer también, siempre iban a cualquier lado, iban juntos. Y hasta que un día, pues, se quedó solo el señor, el hombre, se quedó solo. Y pues, como estaba muy acostumbrado de ir con su esposa al campo, iban juntos a trabajar, pues, este... Cuando, pues, cuando se murió su esposa, pues, él iba por esos lugares donde iba con su esposo, con su esposa, perdón. Llegaba a esos lugares, se acordaba de su esposa. Pues se ponía triste, hasta se ponía a llorar. Y pues, un día fue a traer leña. Y ahí se acordó de su esposa, ¿no? Que, este, que ya no estaba ella. Se sentó a llorar. Y cuando se le apareció su esposa, eso por cerca del día de los muertos, es cuando se le apareció su esposa. Y, este, le dijo, le dijo, este, le preguntó, como la mujer le guardaba el dinero, y le dijo, ¿a dónde nos dejaste? ¿Dónde guardaste el dinero? Le dijo, le preguntó a la mujer. La mujer le dijo, este, si, este, si quieres saber a dónde tengo guardado tu dinero, prepara una comida. Le dijo, prepáranos una comida. Voy a llegar el día de los muertos, vamos a convivir un rato. Le dijo, ella, a su esposo. Y él, él, pues, hizo su altar, hizo la comida, todo lo que lleva en el altar, lo preparó. Ya terminó de preparar, este, toda la comida y su altar. Agarró una silla y se sentó junto al altar, esperando a su esposa. Y, pues, no llegaba y no llegaba su esposa hasta que, hasta que él, este, hasta que él se cansó de esperarla. Y, este, ya se iba, ¿no? Ya se iba, pues, él dijo, ya no va a llegar, no, no va a llegar, no es cierto que va a llegar. Le dijo, él, pues, ya, este, pues, ya se iba a ir cuando de repente se le apareció una, una víbora en el altar. Entonces, él fue corriendo, agarró un machete para matar, este, la víbora. Y, ¿qué pasó? Porque la víbora se, se, se echó a correr, ¿no? Y fue corriendo donde tenía, ella guardado el dinero. Sí, y, y agarró el dinero y se fue. Y, y se fue, mamá. Y, este, y luego, este, pues, él tenía ahí la intención de matar la víbora. Y, pues, ella, y la víbora se iba a esconder donde está el dinero. Y, como lo quería matar, se fue, se escapó otra vez la víbora. Y, así, pasaron los días después de los, después del día de los muertos. Y, pues, él, como iba al campo a trabajar, fue al campo otra vez. Y, pues, se acordó otra vez de su esposa. Y, pues, ahí, este, se le apareció otra vez su esposa. Y, ahí fue cuando, le dijo, tú me engañaste, si no llegaste, si yo preparé todo, hice el altar, hice todo. Y, no llegaste para convivir ese día, le dijo él a su esposa. Y, ella, le contestó, yo sí fui, le dijo, yo sí fui, tú que me quisiste matar, por eso yo, este, me escapé de ti, porque fuiste, este, por el machete, me querías matar con el machete. Y, por eso yo me escapé de ti, le dijo. No es cierto, porque ese día llegó una víbora en mi altar. Ah, pues, este, pues, en este mundo, este, ya, este, somos así ser humanos. Ya en el otro mundo, pues, ya nos convertimos en un, en un animal. Por eso, este, ya no me pudiste ver así en persona ese día, le dijo. Y, nuevamente, preguntó por su dinero. ¿Y el dinero, a dónde lo tienes guardado? Le dijo. Pues, allí, a donde yo me iba a esconder, allí, este, allí busca el dinero. Ahora, le dijo, le dijo la mujer a su esposo. Entonces, él llegó, llegó en su casa, pues, buscó el dinero. Fue a buscarlo allí donde la víbora se iba a esconder. Entonces, este, pues, allí, allí estaba el dinero. Pero, pues, así, este, así pasó en ese, en ese tiempo que mis papás me lo comentaron. Y, pues, quise compartir esto con ustedes sobre la pareja. Sobre esa pareja que se quisieron mucho, pues, se quisieron mucho que no tuvieron hijos. Se quisieron mucho por eso. Cuando, pues, aún así, que ya no existía, ya no existía la mujer en este mundo, pues, se le, se le apareció así, cuando el hombre la recordaba mucho. Y, pues, este, eso, eso fue que cuando, que el hombre encontró su dinero, como ellos eran, eran una pareja nada más. Entonces, pues, pues, por eso tenía, la mujer guardaba el dinero de la pareja y, pues, un día se quedó solo y no sabía dónde estaba el dinero. Así, tanto la mujer y el hombre se quisieron mucho, pues, por eso, quizás por eso la mujer le dijo al hombre cómo, a dónde le tenía, tenía guardado el dinero. Y, pues, por eso nosotros, este, creemos a esa, a esa historia que por este mes de octubre que se entra un animal en la casa o encontramos un animal así en el camino o en el campo cuando salimos, pues, no lo matamos porque tenemos esa creencia por estos, por estas fechas que se acerca el día de los muertos. Nosotros, pues, creemos que es nuestro familiar, ¿no?, porque así, así pasó con esa, con la mujer. Pues, este, por eso nosotros no, no los matamos así como quiera, como, como cuando, aunque de repente, si nos asusta, si encontramos un, una víbora en el camino, pues, de repente lo encontramos y nos asusta, nos asustamos. Pero lo dejamos ir por tal manera de que tenemos esa creencia, creemos esa creencia, pues, que, este, que así nos contaron. Tal vez, este, tal vez mis papás les contaron sus, mis abuelitos, así. Por eso, ahora, ahora yo quiero compartir esto con ustedes y espero que, este, les haya gustado esta creencia y, pues, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, me regalan un like, suscríbanse, comentan y nos vemos al siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.